Hola amigos, bienvenidos y en este video quiero compartirles que se debe hacer cuando nuestro smartphone se calienta más de lo normal. Las causas que tenemos están los juegos muy pesados y usarlos por más de 20 minutos. Tener también aplicaciones abiertas, muchas aplicaciones abiertas, entonces debemos evitar tener todas estas aplicaciones o más abiertas. Debemos estar limpiando la memoria caché de esta manera. Otra causa son las aplicaciones en segundo plano, aunque las cerremos seguirán funcionando y en algunos casos seguirán consumiendo datos. El GPS, el Bluetooth o el Wi-Fi encendidos a toda hora, apaguémoslos si no los vamos a utilizar. Entonces, por lo general, el GPS es el que más consume energía y recalienta nuestro equipo celular. El brillo excesivo en la pantalla también va a recalentar nuestro celular, por lo que recomiendo dejarlo programado en brillo automático para que el mismo smartphone decida la intensidad lumínica dependiendo el exterior. Otra causa es el cable de carga inadecuado o de baja calidad que nosotros utilicemos para nuestro smartphone. Recuerden que la batería tiene aproximadamente una vida útil de dos años, por lo tanto, pues cuidémosla para que esta vida útil se extienda. Algo que sí debemos evitar hacer es utilizarlo, utilizar nuestro equipo mientras esté cargando. Es mejor esperar que el proceso de carga termine. Además, los celulares de hoy cargan en menos de 40 minutos, entonces dejarlo que haga su proceso. Ahora, si nuestro celular se colapsó y ya definitivamente nosotros lo tocamos y se calienta demasiado, debemos hacer lo siguiente. Debemos quitarle el case o el forro. En lo posible utilizar forros de silicona para que nuestro celular, cuando se recaliente, no concentre el calor. Entonces, este tipo de material nos va a evitar concentrar el calor en el cuerpo del celular. Entonces, lo vamos a retirar. Vamos a mantener presionado el botón de encendido por 10 segundos hasta que el celular se reinicie. Ahí se está reiniciando. Esto para cerrar los programas que nos pueden estar causando problemas en el sistema Android. Además, este reinicio es muy aconsejable cuando en el momento en que nuestro celular colapse, puede quedar el táctil sin responder. Entonces, reiniciarlo de esta manera está muy bien como primera medida. Luego, cerrar los programas. Si no hemos cerrado estas aplicaciones, programarle el brillo automático. Y luego de que se reinicie y hagamos esto, debemos apagarlo y dejarlo así por 15-20 minutos. Mientras la temperatura se normaliza en el cuerpo del celular. Pasado este tiempo, ya podemos volver a instalarle el silicone case, encenderlo y utilizarlo normalmente. Muy bien amigos, espero que estos tips les sean de gran utilidad. No olviden compartir mis videos, dejar sus comentarios, darle like y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.